La música lo es todo, la música es mi vida, es el disparo que te marca el punto de partida La música es diversión y entretenimiento, la música es corazón y sentimiento Mu, mucha gente escucha lo que dice, si, si lo hacen es poner felices K, caminando con ella a su tempo, mu, si, K la llevo dentro La música es quien me da oxígeno, la que tensa mis músculos y alivia el mal mortífero Quien cura mis heridas y me calma cual somnífero, también es la energía que me guía en días poco nítidos Yo no sé lo que haría sin ella, sería parecido a ver la noche sin luna ni estrellas Pues solo ella me calma si yo lo necesito, siempre tengo un altavoz y de vez en cuando un micro Para mí el rey es Robert Nesta, una humildad tan grande y una música perfecta Nácido en febrero del año 45, se fue en el 81 pero aún se le recuerda Nos cautivó con One Love, todos lo recordamos por su inigualable voz No buscaba riquezas, ni coches, ni Harley, solo tenía un nombre y este era Bob Marley La música para mí es una bendición, arte pa' expresar lo que sale del corazón La música es unión, la música es pasión, da igual si hablamos de estructuras o improvisación El rap suena fuerte, mi vecina que se queja, que siempre va diciendo que le duele la cabeza Relájese señora, siéntese en una silla, le doy una dosis de rap en forma de pastilla Para mí el rey es el que hace que me mueva, una nota, una melodía y me meta en mi cueva Desconectar de todo lo que me rodea, por un momento solo sea paz lo que yo vea No tengo reina, tengo diosas, tengo musas, a las que acudir si me siento confusa Este es el hip hop que vivo y es lo que cuento, esta es la música en mí, la llevo dentro La música no es todo, la música es mi vida, es el disparo que te marca el punto de partida La música es diversión y entretenimiento, la música es corazón y sentimiento Mucha gente escucha lo que...